Buenos días chicas, mirad mi mamá que chaquitocito tan chile, me lo he preparado Uy mi mamá que bonito, y el Romeo, que guapo, que guapo Romeo Buenos días chicas, ha salido un granito aquí vale, osea me he levantado hoy bonita, bonita Pero me he levantado super tarde, son las 12 y media, y vamos a desayunar y ya nos volvemos para Ronda hoy Así que, eso para Maragá, así que bueno, pues a ver, quiero editar un vídeo que tenía grabado De un pomponcito para, para eso, para ponerle los regalos Y bueno, a ver si me da tiempo y todas esas cosas Mirad que pelos de loca Bueno chicas, ya hemos llegado a Málaga, por fin Y que llevaba ya bastantes días fuera de casa Y nada, hemos llegado, pues, ¿qué hora es? Son las 3 y 20 de la tarde Y voy a hacer una sopita de arroz y jengibre que sale buenísima Del libro de la Thermomix, Cocina Mediterránea Y nada, pues vamos a comer hoy bastante tarde Pero como también hemos desayunado tarde Pues, mientras cocinamos Vamos a tomar una copita de vino Que mirad que copa tan, a ver Que copa tan chula le han regalado a FM Cantero En el amigo invisible de su empresa Con esta botella de tinto Así que bueno, pues vamos a disfrutar un poquito de nuestro momento en cocina Y nada Chicas, pues, como veis Yo tengo la sopita de jengibre y arroz hecha He echado un huevito así cuajado Y está buenísima O sea, para estos días de frío Es una comida ideal Y bueno, pues continuamos con el vino Que es Mil Flores Que se lo regalaron a Paco Y bueno, pues estamos a ver Hablando que vamos a hacer esta tarde Que todavía no lo tenemos claro Así que en el momento que lo decidamos Os lo contamos Y después de comer Un capitulito de The Suite Bueno, pues Hemos estado viendo algunos capitulitos de The Suite Que nos gusta mucho esa serie Es de abogados Ya os he comentado algunas veces Y bueno, pues Como que se ha hecho así un poquillo Son las 7 y 20 Y voy a correr Porque llevo como desde el martes sin correr Y ya me hace falta Ponerme al día Chicas Me estoy ya enfriando Madre mía Justo en media hora he hecho 3.000 kilómetros 44 Así que Sí Rato conseguido Hoy Acabo de bajarme de la cinta Y me he subido arriba Al estudio Porque Yo hoy estoy muy vaga Y no he puesto a subir O sea, ni he editado Ni siquiera El vlog de ayer Así que Voy a editarlo Voy a subirlo Y mientras Pues ya me ducho Y eso tranquilamente Pero quería dejarme subiendo el vídeo Porque como sea muy largo Señoras Hoy no hay vlog De ayer Así que Por cierto He sudado muchísimo Estoy subiendo Un nivel más En mi Reto de deporte Y vida sana O sea Estoy intentando correr Con un poco más de intensidad Yo voy a mantener siempre Mi media hora de ejercicio Porque No puedo dedicarle más diariamente Entonces lo que hago es Mejorar la resistencia Entonces hoy he metido Un par de minutos Mucho más fuerte Corriendo Y lo he conseguido Solo me ha dado flato Un poquito Al final Y lo que he hecho Es que He seguido el consejo De una amiga mía Y es que cuando Tenta el flato Corriendo Lo que haces es Uy madre mía Lo que haces es Respirar Por la nariz Y luego Al expulsarlo Tienes que hacer Como un pequeño ruido Que es Y entonces Así Pues Lo que haces es Ir aliviando Más rápidamente El dolor Del flato Así que La verdad es que Me ha venido muy bien El consejo Y nada Aprendiendo de los running Profesionales Y Y nada Me siento genial Corriendo O sea Es algo Es una decisión Que he tomado Estupenda Bueno chicas Son cerca De las diez y media Yo porro veo Encima Porque está Medio dormido Y vamos a A preparar La cena Hoy se nos ha hecho Un poquito tarde Verdad Porque hemos estado Corriendo Preparando He estado subiendo El vlog He estado Duchándome Y todo eso Y bueno Pues se nos ha hecho Un poquito tarde Y es que Subir al Al estudio Siempre se me van las horas Y no me doy ni cuenta Como estáis escuchando Romeo ya está Rocando Porque Pues es un chico Malo Bueno Pues hemos hecho Algo rápido Para cenar Y es una Ensalada De espinacas Con brócoli Que he cortado La Thermomix Se ha quedado Súper finito Y me ha encantado Tiene también Algunos cherries Atún Y salsa de mayonesa Con mostaza Así que esto Tiene una pinta Deliciosa Bueno chicas Son las Doce y veinte De la noche Y voy a ver Si se ha subido El vídeo Bueno veo que le quedan Ocho minutos Para Para que se suba El vlog De ayer Y bueno Casi que me espero Y lo pongo público Y nada Pues me despido Ya por hoy Porque me voy A la cama Inmediatamente